El principio de complementariedad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un minuto. Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yangali Parraguirre versus Perú, ha señalado que, en el sistema interamericano existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas, primariamente obligadas, y las instancias internacionales, en forma subsidiaria. De modo que los criterios de decisión y los mecanismos de protección nacionales e internacionales se complementen. Así, por el principio de complementariedad, la Corte Interamericana sólo puede intervenir después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer una violación de la Convención y de reparar los daños ocasionados. EGACAL, Escuela de Derecho